Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a hablar de si realmente nos merecemos unos drops mejores vamos a comentar un poquito la situación de que está pasando con los drops de los mundiales de este año y demás si te gusta y todo eso pues dale like, suscríbete y si que considero que es muy importante tu opinión ya sea cual sea, ya que así pues yo creo que se puede utilizar para mejorarlo de hecho yo ya hice ayer una encuesta, aparte de que me he estado pasando pues obviamente por los comentarios de los vídeos que hemos subido estos últimos días también he chequeado algunas cositas en Reddit y veo que la gente no está del todo contenta sobre todo después de lo de ayer, de hecho estamos viendo, esta es mi pantalla de los drops que conseguí viendo absolutamente todas las partidas de LoL y la verdad es que de hecho ahora vamos a ir abriéndolos pero la verdad es que quería comentar un poquito de esto, ya que mucha gente considera que realmente nos merecemos que la comunidad se merece unos drops diferentes y en muchas de esas opiniones yo estoy totalmente de acuerdo de hecho ya lo comenté en el vídeo de cómo conseguir los cromas exclusivos y demás que considero de que jolín ya que es tan, pues Riot se podía enrollar y regalar no solamente el croma sino hacer al igual que hacemos nosotros o que realmente hace con nosotros, con los creadores de contenido que estamos asociados a Riot, darnos el código que nos dan pues con el campeón, la skin y el croma exclusivo yo creo que deberían haber hecho lo mismo, ya que vas a sacar unos cromas exclusivos pues oye, si te toca el drop pues que te toque ya también con la skin de Crystal Rose y que te toque también el campeón, ya que hay mucha gente pues que aún no tiene el campeón o directamente no tiene la skin y no se puede permitir comprarse la skin yo creo que a Riot de eso no le habría supuesto demasiado al final ¿qué pasa? pues que se convierte en una estrategia un poco de marketing bastante guapa pues para comprarte la skin, porque si te toca el croma si, el croma lo vas a tener aunque no tengas la skin y aunque no tengas nada pero claro, te da como la cosita, como el hecho de jolín, tengo ahí el croma, no me compro la skin entonces, yo considero que al final es como una estrategia de marketing que realmente pues oye, yo creo que se podrían haber enrollado entonces en ese aspecto si que estoy de acuerdo pero claro, luego te pones un poco de la otra parte y realmente te están, por así decirlo, premiando por ver algo que realmente verías o muchísima gente vería sin recibir nada porque esto de los drops es relativamente nuevo, ¿no? esto antes no existía, ni te regalaban nada por ver absolutamente nada de los mundiales, ¿no? pero la verdad es que como yo os digo estoy más de parte de que yo creo que los drops deberían de haber sido mucho mejores ya lo hemos visto que Riot Games es capaz de hacer drops mucho mejores como pasó por ejemplo con Arkane ya lo vimos esas cápsulas de Arkane brutales en las que tocaban skin, en las que tocaban cosas muy valiosas y no pues esto, ¿no? de hecho vamos a abrir las cápsulas que me han tocado fijaos, estas serían las cápsulas de los mundiales y fijaos, ¿no? cápsulas de eSport, un emote y otro emote no es que realmente tampoco es que sea pues otro emote y realmente pues otro emote que nos va a tocar, ¿no? con lo cual pues yo que sé por tener emoticonos está bien pues sí, ¿no? pues supongo que sí ni tan mal, oye pero la verdad es que tampoco son unos drops turbo turbo P, ¿no? y encima los tenemos ahí claro porque ya no podían salir que no fuesen repetidos por lo menos que yo lo dije, ¿no? yo creo, considero que, a ver, para el tema de la colección está muy bien que no salgan repetidos pero dentro de lo que cabe pues por lo menos podías deshacerlos por esencia naranja que al final pues nos va a venir bien, ¿no? pero en cuanto a tema drops como tal creo que lo único que hay realmente de este año pues podrían ser esos cromas que la verdad es que, como digo, también es importante a priori van a empezar con las fases de grupos mucha gente ayer me preguntaba Star, ¿por qué no ha habido ceremonia de apertura y demás? y es que básicamente sí que han empezado los mundiales pero han empezado el play-in es decir, los equipos que van a completar el mundial ya por así decirlo con lo cual pues todavía en principio no se pueden conseguir estos cromas de forma exclusiva y demás, se podrá conseguir cuando ya pues empiece la fase de grupos no sé vosotros qué opináis yo como ya os digo, pues mi opinión es esa un poco entiendo tanto una parte como la otra pero en esta ocasión pues considero que los drops deberían de haber sido un poquitín mejor que no solamente tener un emoticono que hayáis visto sin más, de hecho con todos los retrasos que hubo ayer entre partida y partida y cosas así pues la verdad es que se quedan un poco XD de todas formas vamos a estar atentos porque en alguna ocasión se tienden a mejorar un poco los drops y demás aunque ya a estas alturas lo veo complicado y como digo, pues el foco va a ser en tener aparte de disfrutar de los mundiales que como ya os digo, pues eso es casi lo más importante pues pillar un poco los cromas estos exclusivos de los Tiffany, de los Crystal Rose tanto Axan Swain como Zyra así que como digo, espero vuestros comentarios quiero que lo bombardéis a tope que lo compartáis también con cuanta más gente posible pues mejor para tener la mayor opinión posible con respecto a la opinión de la gente con respecto a los drops de este año y nos vemos en el siguiente vídeo amigos ¡Adiós!